Bueno, estamos pendientes de una persona de alrededor de 25 años de edad que se encontraba en el sector del Balsoral, esto es en la jurisdicción de Montenegro, que posiblemente se ahogó en el río Quindío y que posiblemente pueda llegar hasta esta zona. Entonces, estamos haciendo monitoreo también para esto y le solicitamos a la comunidad que está en la orilla del río La Vieja, más que todo en los sectores de Piedras de Moler, para que estén muy atentos y pendientes por si ven algún cuerpo, den aviso pronto a las instituciones. Recuerde que tenemos la línea 125, por esta línea es 24 horas, es gratuita desde cualquier teléfono fijo o celular, ahí pueden reportar todas las emergencias y nosotros direccionaremos a la entidad o a la institución que le corresponda. También tenemos otras líneas de soporte que son el 144 de la Defensa Civil, el 119 del Cuerpo de Bomberos, el 123 de la Policía Nacional y el 132 de la Cruz Roja, que por medio de ellos también nosotros actuaremos.